Música Estamos junto a Esteban San Martín, capitán de combate de San Lorenzo Esteban, bueno, se dio la victoria, la primera en este año 2010 en condición de local Sí, antes de salir el partido, charlamos bien que la meta nuestra siempre fue el campeonato y hoy estamos ante la oportunidad de dos partidos al final Nos quedaba este y lo otro bien y dijimos ganar los tres Ya hicimos el primero, es un paso Nos pusimos con meta este partido, como diciendo que esta era la final Y lo pudimos ganar, ahora ya esperamos lo que hicimos Esteban, bueno, se vino bien el recibo a vos en lo personal y a muchos jugadores que venían recuperándose de una lesión Me imagino lo que ustedes hablaron en la semana Se dio este primer paso de conseguir los objetivos en condición de local que a veces les cuesta ir mucho acá, en barrio José Hernández, ¿no? Sí, no, eso, aparte del receso nos vino muy bien Muy bien, inclusive esta semana hicimos una práctica excelente Creo que fue una de las mejores semanas que practicamos Allá del tiempo, hicieron las prácticas buenísimas Y importante, importante el triunfo a la gente No habíamos podido ganar y bueno Allá de que siempre nos apoyan, es importante Esteban, esto suma y mucho para el grupo También teniendo en cuenta el próximo partido Donde se vino un nuevo clásico Frente a Defensores de Villa Feliz El clásico de la zona sur de San Lorenzo Sí, en el grupo estábamos muy bien Porque más allá no pudimos jugar nunca todos juntos Pero estábamos muy bien Hay un muy lindo vestuario Los chicos se portan todo muy bien Y bueno, como vos decís Llegamos muy bien para el próximo amigo para el clásico Esteban, parece que combate cuando tiene resultados positivos Ya sea empate de visitantes Como frente a Barrio Quinta, Sebastián Gaboto Y hoy de local, con un triunfo Y bueno, siempre tiene que tener jugadores expulsados En este caso también terminaron en el día de hoy con 10 Sí, yo le dije a Alberto, para mí se equivocó No fue, a lo que fuimos era para Marilla Porque mi hermano va bien a la pelota Y lo toca con el pie de apoyo que viene arrastrando Se equivocó, lamentablemente Nunca fuimos a terminar con los 11 Y eso no cuesta, eso no cuesta muchísimo A nosotros creo que eso es lo que más nos está costando De no poder jugar con los 11 Pero bueno, lo estamos pasando Así que vamos a ver cómo sigue el próximo partido que viene Esteban, hablando de jugadas Comentanos la jugada donde un centro Te la peina Ramírez El pari que vos le avisaste que iba por detrás Y bueno, tuviste el arco y definiste muy bien ¿Te equivocaste o no? Sí, me equivoco, hoy no Hoy no pude dar un pase bien No quería tirar adentro, le tiré afuera Quería tirar adentro Pero en el gol, inclusive en la réplica Habíamos hecho una jugada similar Que él lo va a peinar y yo le grito que la peine Y bueno, el gol sigue igual Le grito que la peine y veo que viene muy alta Y trato de embocar el arco Pero fue la única que pudo embocar La otra tiré todo afuera Esteban, también hablando de embocarla Bueno, siempre uno habla con ustedes Con el cuerpo técnico Y a la hora de definición Están marrando muchas situaciones de gol Tanto en el primer tiempo como en el segundo, ¿no? Sí, es muchísimo Es algo que inclusive Es algo que tenemos que tratar de mejorar Pero los chicos, los delanteros que no pueden hacer el gol Lo hacen en el desgaste corriendo Ellos se matan, son los primeros que defienden Así que bueno Si hacemos los goles de los defensores Y ellos se matan arriba, bienvenido sea Esteban, por último que a través de esta síntesis deportiva Le mando un saludo a la gente del combate Que hoy se dio cita aquí en Barrio José Hernández Y también a todos los amantes del fútbol De la herida Zona Lencina Que son muchos en distintas localidades Un saludo, yo te digo, para toda la gente Y en especial para la gente del club Que hace muchos años que está luchando Que estamos luchando para esto Se hace todo a pulmón Cuesta muchísimo Como todos saben, en ningún club En ningún club Creo que es muy difícil mantener un club En la liga Zona Lencina Especial en Zona Lencina Porque tiene 7 clubes, muy difícil Y bueno, acá se hace todo pulmón Y como ven, de a poquito vamos avanzando Así que un saludo para todos ellos Número 3 Sí, 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 sí